Bueno compañeros pues otro día más, el Tito Duty está con vosotros en un nuevo vídeo de novedades Hoy tenemos un día muy especial, se han anunciado todos los detalles sobre el lanzamiento de Playstation 5 Tenemos el primer trailer oficial de Fortnite en la nueva consola Nuevo baile TikTok, un cupón de 10€ para gastar en la tienda Y novedades sobre el nuevo trazado de rayos para Fortnite Pero antes de comenzar recordad que estoy regalando hasta 100 pases de batalla y skins de la temporada número 4 Para participar en este gran sorteo es tan fácil como dejar un comentario con tu ID de Epic y plataforma Y recordad que el número de ganadores dependerá de vuestro apoyo Así que todo el mundo corriendo a la tienda a escribir el código DUTYGAMEPLACEYT Y estaréis aportando vuestro granito de arena para que aumente el número de ganadores Y más personas puedan llevarse cosméticos de la temporada número 4 totalmente gratis Dicho esto vamos a comenzar hablando sobre el evento de ayer de Playstation 5 Atención porque ya tenemos precio y fecha de salida oficial para la nueva consola de Sony Justo en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace donde vais a poder echarle un vistazo al evento en sí Por si queréis ver detenidamente todos los juegos anunciados Porque lo que os quiero mostrar en este vídeo son los datos oficiales relacionados con su salida Tenemos dos modelos de Playstation 5 La primera sería la versión de disco que esta sería la más cara Evidentemente estaría costando 499 euros o 499 dólares Y la versión digital que sería la misma pero sin lector Blu-ray Que estaría costando 399 euros o 399 dólares Su fecha de salida sería el 12 de noviembre en Estados Unidos Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur Y para el resto del mundo lo cual incluye a España Estaría llegando una semana más tarde Así que tocaría esperar hasta el día 19 de noviembre Como no podía ser diferente Fortnite estaba ya confirmado para esta nueva generación Y justo en este evento pudimos ver el primer vídeo del juego de Epic Capturado directamente en una Playstation 5 Así que mucha atención a los detalles Porque este será el aspecto que lucirá Fortnite en la nueva consola de Sony ¡Suscríbete al canal! 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 Que Fortnite va a pasar a ser free to play Por lo que podremos descargarlo y jugar de manera gratuita Y tenemos una nueva promoción Como os he dicho junto a Fortnite Con la que podemos desbloquear recompensas gratuitas Para ambos títulos Y un cupón de 10 euros para gastar en la tienda de Epic Me parece chicos una promoción bastante interesante Así que os recomiendo que lo hagáis Cuando el día 23 de septiembre salga el juego Rocket League En la tienda de Epic Os recomiendo que lo descarguéis para poder activar este cupón de 10 euros Que bueno pues podéis utilizar para comprar cualquier juego de la tienda de Epic Cuyo precio como os he dicho sea igual o superior a 14.99 Os recuerdo que este tipo de cupones no son válidos para canjear por pavos Pero aún así me parece una oferta bastante interesante Porque simplemente por descargar un juego que es totalmente gratuito Vamos a tener ese descuento de 10 euros para gastar en la Store de Epic Como os he comentado esta promoción viene también con recompensas Tanto para Rocket League como para Fortnite Así que muy atentos porque Epic lanzará más detalles en breve Y cuando esto ocurra traeré un nuevo vídeo Donde os voy a mostrar exactamente cuáles son todas esas recompensas Y como siempre como podéis hacer para poder conseguirlas Muy importante vale que justo aquí os suscribáis si no lo estáis Marcando la casilla de recibir notificaciones Porque así estaréis al día Y en cuanto salga toda la información relacionada con esto Pues vais a estar al tanto de cómo poder descargar esas recompensas De manera gratuita Tenemos un nuevo baile filtrado procedente de la plataforma TikTok Que estaréis viendo de fondo No puedo poner sonido porque tiene copyright Y me pueden tirar el vídeo Pero me parece un emote muy interesante Ya que tiene como dos bailes dentro de ese baile Y lo mejor de todo es que se puede hacer con más personas De manera sincronizada Creo si no me equivoco vale que aunque no tengan este emote Las personas que estén alrededor nuestra Cuando lo estemos haciendo pues podrán acompañarnos de manera sincronizada Tiene una reza de color azul Así que su precio probablemente sea de 500 pavos Y de momento no tenemos datos sobre su salida Así que tendremos que esperar probablemente unos días para ver cuando llega a la tienda Tenemos una novedad muy importante el día de hoy Y es que se ha activado el trazado de rayos dentro de Fortnite Para el que no sepa de lo que estamos hablando Se trata de un nuevo ajuste gráfico Que hace una interpretación realista de las luces Mejorando la calidad visual del juego Esto sobre todo lo vais a notar en las zonas donde hay algún cristal O algún tipo de material que reflejen Como es el caso de esta barandilla Tenemos una interpretación muy realista del entorno En el cual podríamos ver incluso si se acerca un enemigo Porque se vería reflejado en el material Y aquí seguro que vamos a tener un intenso debate Porque el tener activada esta función Podría significar el tener algún tipo de ventaja Aunque no os preocupéis porque voy a hacer un análisis más detallado de todo esto Así que podéis dejarme cualquier duda que tengáis Sobre este nuevo sistema de gráficos en la caja de comentarios De momento decir que solamente está disponible para la plataforma de PC Para personas que tengan una GPU de la serie 20 de Nvidia Y que al activarlo reduce drásticamente el rendimiento Hasta el punto en el que mis 144 frames por segundo se han reducido hasta 16 Como os digo, tengo que hacer todavía un montón de ajustes Y probar algunas configuraciones Pero de aquí a nada voy a estar hablando sobre esto en el canal Con un vídeo más detallado Así que bueno, pues como os he dicho podéis dejarme cualquier duda Sobre el RTX o trazado de rayos en Fortnite en la caja de comentarios Os recuerdo chicos que hoy es jueves Así que se han activado los desafíos de la semana número 4 La verdad es que son bastante sencillos Así que os recomiendo que le echéis un vistacito Como siempre lo tendréis en la zona donde los desafíos del pase de batalla Y también tenemos activado el desafío de la semana número 4 de Wolverine De la skin secreta de esta temporada Así que si tienes el pase de batalla Te recomiendo que los realices Porque de aquí a muy poquito vamos a estar desbloqueando la skin Y bueno, pues básicamente recordad que están disponibles Toda la lista de los desafíos de esta semana Y hasta aquí chicos va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y recordad muy importante utilizar mi código de creador DutyGameplaysYT Para apoyar todo el contenido de Fortnite en el canal Y para que esté aquí al día trayendo todo lo nuevo en el juego Sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Eres un saludo y nos vemos en el próximo!